Bueno, pues aquí está retrato número 5, es el último retrato de gran formato que he creado. Y quería comentar un poco, me voy a centrar esta vez más en el proceso de la primera mancha. Aquí está el dibujo inicial en el que ya meto mucho detalle para poder trabajar esta primera mancha con más intensidad que en trabajos anteriores. Y bueno, voy a poner partes más específicas, más detalladas de cómo creo esta primera mancha. Este primero es más general porque son los fondos, pero ahora me voy a centrar en detalle en cómo trabajo la parte de la cara, de los ojos. Porque yo creo que es importante todo el trabajo que consigamos hacer en esta primera mancha. Yo estoy corrigiendo un poco mi proceso y en lugar de hacerlo más rápido, prefiero dedicarle más tiempo y que quede una cosa más intensa, más interesante, más preparada para las siguientes capas. Entonces, como se ve aquí en la parte del ojo, que es una de las partes que más detallo, se trata de, aunque esté resumido aquí en unos minutitos, son muchas horas de trabajo, se trata de pasar una vez y otra vez y otra vez en esa primera mancha, cuando el óleo todavía está fresco. Y como se puede ver, partes que ya están manchadas, cuando estás trabajando con los oscuros, de la parte de los párpados, pues vuelves a esta parte de la ceja que puedo retocar o a esta parte de una pestaña. Y entonces vas creando una primera mancha que sea lo más rica en matices posible, dentro de que ha suavizado mucho los tonos, las intensidades, tanto de claros como de oscuros, porque eso vendrá después, el trabajarlas. Pero ahora, cuanto más rico quede y menos plano y más matizado, mucho más fácil y más rico será el trabajo posterior, toda la parte de transparencias que venga con las veladuras. Entonces, también me gustaría comentar que en esta parte, para mí es un momento muy importante del proceso, porque, bueno, con las enormes distancias, por supuesto, y la admiración profundísima que siento por Antonio López, yo de él, incluso más todavía que sus trabajos y su técnica y sus resultados fantásticos, probablemente lo que más admiro de él es la forma de entender el proceso de trabajo. Yo recuerdo un DVD que tengo del trabajo de Antonio López, en el que él aparece creando su primera mancha y haciendo como hace una vista de Madrid, de esas enormes que tiene, ya desde el primer momento, la mancha, desde la primera mancha que hace, que es únicamente unos tonos para el cielo, otros para la tierra y todo muy abstracto, ya es un cuadro potentísimo. Entonces, por supuesto, con las diferencias enormes y, además, entendiendo que esto es un retrato y hay que situar las cosas en su sitio, yo quiero entender el proceso de trabajo de una forma similar. Quiero entender que la primera mancha, lo que intento es que ya sea un cuadro con entidad propia, que ya esté una estructura equilibrada de lo que yo voy a tener después para trabajar y que desde ese momento, cada vez que yo baje a trabajar, me enfrente a lo que hay en el cuadro y decida qué partes necesitan más trabajo, cuáles no, y que no sea un proceso mecánico de reproducción de la fotografía como puede pensar alguien. Al ver al final un cuadro, seguro que piensa, se ha copiado la foto, ¿no? Pero bueno, yo a esa gente no le puedo ayudar, tienen todo el derecho del mundo a pensar lo que quieran, pero para mí el proceso de trabajo, lo fantástico es eso, el que cada día uno decida qué partes trabaja, qué partes no, qué partes están ya vivas desde la primera mancha y tienen ya mucha fuerza, como ocurre en los cuadros de Antonio López, que hay esquinas del cuadro que están fantásticas en muy poquitas sesiones y otras que las lleva y las llevaría años y años de trabajo. Entonces, también aquí quería romper una lanza por el tema este de la fotografía y pintar de fotografía, pintar de natural y explicar que, bueno, no estoy muy de acuerdo con todo ese mito de lo importante que es pintar del natural, ¿no? Yo creo que pintar de natural nos gustaría a todos. El natural ofrece una información y una riqueza de matices que nunca te la va a dar una fotografía. Entonces, por supuesto, a mí me encantaría pintar mis temas del natural, pero el retrato con agua es imposible tenerlo de natural. Y lo que yo creo es que lo que establece la diferencia en la forma en que uno entienda esto de la fotografía natural, mucho más que el origen de la imagen que estás trabajando, si viene de una foto o viene de un objeto vivo, de una imagen del natural, para mí está mucho más en cómo te enfrentas tú a ese tema, cómo lo desarrollas, cómo entiendes el proceso de creación. Para mí la imagen, cuando me pongo la fotografía que yo he trabajado y preparado para pasar luego a mi soporte, que es la pintura, cuando yo la pongo a un lado y trabajo sobre ella, para mí es un referente. Me da exactamente igual tener la fotografía que si tuviese el natural. Haría el mismo trabajo. Doy un brochazo, me alejo, vuelvo, veo cómo funciona, voy, vengo, voy, vengo. Ese es el proceso. Entonces no entiendo que la diferencia, que mi cuadro fuese a ser distinto y mi proceso fuese a ser distinto si yo consiguiese tener una imagen del natural y trabajase de ella. Haría exactamente el mismo tipo de mancha, el mismo dibujo preparatorio para tener los elementos bien situados y el mismo proceso. Entonces, bueno, quería un poco defender el hecho de trabajar de fotografía. Esta es la parte, una vez hecha la primera mancha, en la que ya aplico el aceite. Como veis, tiene que estar completamente seco, es lo único. Y en ese momento retiro todo lo que puedo con las manos, que es, yo al final he entendido que es la forma más sencilla de hacerlo. Y cuando he retirado todo el aceite que puedes, entonces empiezas a trabajar esa estructura. Si veis ya la imagen, ya es una imagen, todavía le falta mucho trabajo, pero ya tiene la fuerza que uno necesita. Y ya cada día tiene que ver qué me está pidiendo. Vale, pues en los ojos voy a meter más tono, más matiz, más intensidad. Aquí los fondos, pues puedes trabajar desde transparencias hasta aquí en los fondos. Hay que sacar todas las luces para que el cuadro, para que la imagen salga. Y entonces metemos los blancos entre el pelo y el fondo, que se habían quedado más oscuras las zonas. Y ahí se puede meter prácticamente con el cuadro, con esa sutil mancha de aceite, se puede meter casi, o sea, pasta auténtica. Y salen los fondos. Esto es trabajando con un palito, porque como hemos metido mucha materia, se puede sacar con un palito de oídos. Y esto es una parte fundamental del trabajo. Es los pinceles anchos y ir metiendo capas y capas de materia transparente o semi-transparente que va enriqueciendo las zonas de trabajo. Estas partes más generales, que son las típicas de las partes amplias del cuerpo, se combinan con estas otras en las que entras en detalle. En las partes vas entrando en la intensidad de los oscuros más oscuros, los claros más claros, y vas definiendo todo lo que te interesa. Y vas viendo si ese nivel de intensidad te vale o no te vale. Si no te vale, lo vas a ver en la próxima sesión y vas a decidir si le metes ahí más intensidad. O sea, quiero decir, el cuadro es un proceso vivo en el que cada mañana te enfrentas a lo que hay. Esto es lo que te encuentras y dices, vale, ¿qué me vale y qué no me vale? ¿Qué parte? Bueno, pues esto necesita más. Y esa es la forma en la que entiendo el proceso de trabajo. Solo al final metes los detallitos, está todo muy resumido, porque han sido muchísimas horas de trabajo, pero solo al final entras ya en matices, lunares, pestañas, dónde te lo pide el cuerpo. Hay muchísimas cosas que se van a quedar sin poner que están en la imagen, pero se trata de valorarlo y de elegir lo que uno quiere. Y bueno, este es el cuadro, espero que os guste. Muchas gracias y hasta pronto.